¿Qué es la beca de transporte? Entre 12 y 15 años también puedan ser parte del programa de becas, habilitando 5.000 becas para este sector, que a partir de mañana van a estar los formularios de inscripción en la página oficial de la Dirección de Juventudes. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse? Aproximadamente hasta mediados del mes que viene, vamos a estar seguramente anunciándolo, estamos armando todo lo que es el esquema de inscripción, pero aproximadamente entre dos semanas, dos semanas y media, tarda el formulario de inscripción para aquellos chicos que todavía no lo hicieron. ¿Los requisitos? Los requisitos son obviamente tener la edad, entre 12 y 15 años, tienen que estar cursando, tienen que presentar el certificado de regularidad, y el grupo familiar no debe superar los tres salarios mínimos vitales y móviles, puede ser el sector público o privado, pero bueno, el chico tiene que estar estudiando y ser obviamente la provincia de San Juan. ¡Gracias! ¡Gracias!